Oye, Chavita, qué gustazo estar contigo, como en los viejos tiempos, pero ahora en vivo y a todo color. Así es, padre, así es. Y mañana más en vivo. Bueno, saludos a todos mis queridos radiovidentes que nos están oyendo por la radio, pero nos están viendo por Facebook, por Facebook, unidos por Cristo y María Oficial. Oye, Chavita, qué gustazo, en serio. Ah, cómo anhelaba este día, caray. Ojalá ya te quedes siempre. Gracias, padre, por su tiempo y por apoyarnos aquí en este Ministerio de Unidos por Cristo y María. Nos llegó su carta, padre, en mis primeros 40 años sacerdotales. Qué tremenda carta, padre. Qué hermosa de sus 40 años la reflexión que hace acerca de sus 40 años como sacerdote, donde dice usted muy bien, señor, plántame y donde me plantes que allí florezca, que allí dé fruto. Me gustó eso, padre. Gracias porque ha sido plantado aquí en el ministerio y está dando mucho fruto, padre. Pues yo no, sino el señor, porque mira, nunca he sido jardinero, pero ahora mi asistente me puso a plantar aquí el jardín que está enfrente de la puerta de la casa parroquial. Y a qué difícil es escarbar ahí en la tierra dura y demás y poner en plantitas y aspergir las semillas de césped y de florecitas y todos los días regándola. No, sí, si es el colmo del bombero, si no la riega, se quema. Entonces también me la pasé regándola. Este, pero ahora que están dando frutos, están saliendo el pastito verde, las plantitas están creciendo y da gusto ver eso. Entonces realmente no es solamente, no depende de uno, sino más bien del señor, el que hace que las cosas crezcan. Pero como decía, son mis primeros 40 años y esos primeros 40 años fueron de entrenamiento para quitarme lo tarugo a trancaso limpio y para, es que mi mamá decía, los golpes quitan lo tarugo, así que ya soy menos tarugo que antes. Pero ahora sí es cuando realmente debo de estar produciendo el fruto de esos 40 años. Ok, este, muy bien mi querido Chavita, pues mira, ya Dios mediante, nos vamos a ver mañana en vivo y a todo color allí en la mera presencia a las 5 de la tarde, que estaré con mis queridos amigos de la estación de Unidos por Cristo y María. No sé ni de qué vamos a hablar, pero pues me dije, aprovechando que vieron burro y se les tocó viaje, pues ya que estaré por ahí, pues. Pero sí vamos a tener el programa a las 12, ¿sí, padre? Ah, sí, claro, Dios mediante. Pero no estaré allí, sino que lo estaré transmitiendo como hoy, pero de algún lugar de el área de Stockton. Ok. Ya la tarde, ya iré con ustedes. Ok, pues aquí lo vamos a estar esperando y gustosos de reunirnos después de tantos años que solo ha sido a través de los medios de comunicación. Pues ahora sí va a ser en vivo. Primero Dios, gracias a Dios, padre. Gracias por su tiempo. Pues bien, ahora nos ponemos en camino terminando el programa. Fíjate que ayer estuve haciendo maleta y me acordé de una meditación de alguien que fue a ver a un gurú en la India que tenía fama de ser muy santo y le sorprendió que en su casa no había ningún mueble y le preguntó, ¿y sus muebles? Pues, dice el gurú, ¿y los tuyos? Bueno, es que yo estoy viajando. Yo voy de viaje nada más, voy de paso. Y el gurú le dijo, yo también. Fíjate qué interesante eso, porque tenemos tantas cosas y cuando hacemos maleta hay que seleccionar, no llevarse todo, sino lo que esencialmente vas a necesitar durante tu viaje. Hasta aprendes a ser medio cochinito, porque ¿cómo me voy a llevar calzones para cada día, no? Mejor me llevo la cantidad de calzones que voy a necesitar siendo un poquito cochinito y aguantándome. Este pantalón en lugar de cambiarme a lo diario me va a servir para toda la semana. O sea, vas seleccionando lo que es realmente esencial para que quepa en tu maleta. Y entonces, esto es lo que aprendemos al viajar, no depender de tantas cosas, sino de lo esencial. Y por otra parte, pues, es el preparar el camino, sé hacia dónde quiero llegar, pero necesito un navegador, lo que se llama GPS, que el mío es una GPS porque me dice, por favor, por favor, en dos calles, da vuelta a la derecha en Rich Crest, y es una mujer española. Entonces, es una hippieza. Bueno, entonces, es una hippieza. Bueno, pero el hecho es de que si no tengo un navegador, sé a dónde quiero llegar, pero a lo mejor me pierdo. Y yo creo que en la vida también debemos de tener claro nuestro destino. A fin de cuentas, nuestro destino es el cielo. Pero ¿cómo llegar al cielo? Necesitamos un navegador, que se llama la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y necesitamos también gasolina, hay que prever eso. Y esa gasolina es el alimento de la Eucaristía. Carlos Acutis, el veato jovencito milenio que murió de 15 años, él decía que su autopista al cielo, para no pasar por tarjeta, por el caseta de cobro que es el purgatorio, era la misa diaria, la adoración al Santísimo, el Santo Rosario, las obras de misericordia y la comunión diaria. Entonces, eso es el camino que te lleva al cielo. Entonces, hay que distinguir muy bien hacia dónde queremos llegar y cómo queremos llegar, con la fuerza de la oración, la Eucaristía, y con el mejor navegador o GPS, que es Cristo. No es el GPS, porque traía pelo largo y barba, y hablaba de amor y paz, ¿no? No es el camino, sino que es el verdadero camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Y hay que aprender a deshacerlos de cosas que no son necesarias para nuestro camino. Fíjate que un misionero que venía de África decía que le sorprendía aquí en Estados Unidos cómo comparar que en África, en las comunidades pobres donde él servía, el tener una mesa o una silla era un lujo para ellos. Y aquí se sorprende que en Estados Unidos la gente compra cosas al por mayor y luego las guarda en bodegas. Y están en buen estado, pero las guarda ahí en bodegas, pero sigue comprando cosas para seguir guardándolas en bodegas. Y como no les cabe en su casa, rentan una bodega para tener ahí todo el montonal de cosas que compraron y que no necesitan. Es la sociedad de desperdicio y de tener cosas de más que realmente no necesitamos. Entonces no es tanto lo que necesitamos para ir al cielo y hay que ser ligeros de equipaje. ¿Ok? Bueno, ¿tú qué piensas? Pues sí, padre, a veces nos hacemos muy consumistas y aparte de eso, estamos embodegando, adquiriendo cosas y cosas y después vemos al final de los años que hay veces que ni las hemos usado, padre. Todavía están con la etiqueta, zapatos, ropa y ahí está todo. Y no le damos ningún uso, ni siquiera para regalarlas, no sé. A veces nos obsesionamos con el adquirir y guardar. Como que eso nos da mucha seguridad de decir. O porque el gobierno dice, pues no puedo dejar pasar esta puerta, aunque ya lo tenga, pues la vuelvo a comprar. Es como en la familia peluche, ¿no? Que van al supermercado y compran cuatro llantas de tractor porque están en oferta. Y le piden a Vivis, la hija rara, que regrese sus cuadernos y libros que compró para poder pagar las llantas de tractor. Pero no tenemos tractor, no importa, pero está en oferta. ¿Cómo vamos a dejar pasar esa oferta? No seas, ¿por qué no eres una niña normal? Entonces compramos cosas que no necesitamos verdaderamente. Pero de la misma forma, yo creo que vamos acumulando cosas en nuestro corazón que nos estorban, nos hacen pesado nuestro camino. Ahí guardamos rencores, guardamos resentimientos, guardamos malos recuerdos. Cuando que habría que deshacernos de todo ello. ¿Para qué andar cargando con tanta porquería? Como dice el dicho, agua que no has de beber, jale la cadena y déjala correr. ¿Para qué guardas la porquería del pasado? Deja que se vaya. El pasado muchas veces apesta porque está podrido. Entonces hay que renovarnos siempre. Hay que tomar lo mejor del pasado para vivirlo hoy y hoy a ser lo mejor mañana. Ándale, qué filosófico estoy hoy, ¿verdad, Chavita? Claro, padre, sí, ahora sí, se está aventando, padre. Pues gracias por esa reflexión que sí también a veces no solo son las cosas materiales las que almacenemos, sino también las cosas internas, todo lo mental, lo emocional que tenemos, ya sea rencores, todo esto. Pues lo almacenamos por años y no nos deshacemos de ello. Además, como decía una amiga, no son las cosas grandes lo que te da la felicidad, sino las pequeñas cosas. Un pequeño yate, un pequeño Lamborghini, una pequeña mansión, un pequeño anillo de diamantes. Eso es lo que te da la felicidad. O como decía una amiga también que le estaba diciendo, es que la felicidad no está en el dinero. Hay personas que son pobres y que son más felices que los que tienen dinero. Dice, mira, dirá lo que quieras, pero yo prefiero llorar en un Rolls Royce que llorar en un camión de segunda. Sí, padre, eso es cierto. Saludos de Mari Alex Martínez Reséndiz, padre. Gracias. Y también Victoria Asensio. Saludos, nos sigan a través de Facebook, así que ahí están esos saludos. Sí, adelante, padre. Los saludos, adelante, qué bueno. ¿Y qué preguntas, chismes o comentarios, aclaraciones, dudas, quejas o qué sé yo tenemos el día de hoy? Blanca Salazar nos pregunta, padre. Dice, mi pregunta es que no entiendo dónde dice que José y María fueron al templo a llevar un par de tórtolas. ¿Y por qué es que las llevaron? Bueno, el texto dice precisamente que cumpliendo los 40 días de su nacimiento, recuerden esos 40 que cierran un ciclo. Entonces, cuando el primer niño nace de una virgen, o sea, de alguien que había sido virgen y que nace el primer hijo, entonces, 40 días después, de acuerdo a la ley de Moisés, se le lleva a presentar al templo para ser circuncidado y para ser consagrado. Y como el primer nacido es consagrado a Dios, es decir, se pide que el primero sea sacerdote, entonces, para liberarlo, o sea, ya si él quiere ser sacerdote, será otra cosa. Pero se pide que se lleve un par de tórtolas o dos pichones, o sea, y entonces se ofrecen en el templo, en sacrificio. En ese momento, precisamente cuando llega al templo, había un viejito que se llamaba Simeón, y que Dios le había revelado que no moriría sin ver al Mesías, al Salvador. Y entonces, cuando lo vio, lo cargó en sus brazos, dijo, ahora sí, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a mi Salvador, a quien has presentado para todos los pueblos, luz de todas las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y entonces le dijo a María, y a ti, este niño ha sido puesto para edificación y caída de muchos, y a ti una espada te atravesará el alma, anunciando precisamente de cómo habría de morir. Y ahí había una profetisa que era hija de Fanuel, que había estado siete años casada desde jovencita en viudón, y desde entonces estaba en el templo día y noche orando. Y cuando vio esto, salió a hablarles a todos de la maravilla que se había dado en ese momento. Entonces, eso está precisamente en el Evangelio, según San Lucas. Bueno. Ok, muy bien, padre. También saludos de parte de Gerardo Serrano. Y le pregunta que si la gente, bueno, no sé si él, pero aquí hay una pregunta, que dice que si la gente que se consagra puede rezar más de tres veces al día. Por favor, este, cuando estás enamorado, cuando estás enamorada, no te basta una llamadita por teléfono, un mensaje de texto, todo el día te la pasas mandando textos y llamadas y, I just call to say, I love you, este, y llamas por cualquier pretexto y demás. En la misma forma, cuando tienes el privilegio y la oportunidad de platicar con quien más te ama, con quien es la fuente del amor, este, yo creo que todo el tiempo puedes estar platicando con él. Entonces, hay que platicar con Dios en todo momento y ni siquiera necesitas una aplicación especial ni comprar tiempo extra o demás, el teléfono. Es vía directa, plática directa con Dios. Y platícale de cualquier cosa, del partido de México con Estados Unidos. ¿Tú a quién le ibas, Chavita? Ah, ay, pues había, estaba parte con Estados Unidos y parte con México. Ah, pues a México, padre. Pero siempre fallamos los penaltis, es lo malo. No, pues yo le fui a mi país, fíjate, y ganamos. Ok, entonces. Pues sí, ambos, ambos países son, México y Estados Unidos, tengo doble ciudadanía, así que no podía perder cualquiera que fuera, ok. Ok, entonces, platica con Dios acerca del fútbol. Él está muy enterado al respecto, también de las elecciones, también de todo. Tienes buenos temas de conversación. No hay límite para platicar con Dios, ok. Ok, padre. Pues eso me parece bien, ese tipo de oración que hacemos con él. ¿Cómo ves que ahora doña Kamala Harris está visitando la Ciudad de México después de haber visitado Guatemala? Y ahora el presidente de México la ascendió de puesto. Ya la llamó presidenta de los Estados Unidos. Bienvenida, presidenta, a México. Sí, es lo que estuve viendo. La señora presidenta, ¿eh? Sí, está de visita en México y pues a ver qué sale de esta reunión, padre. Bueno, buenos deseos, yo creo que nada más. En fin, vamos a ver qué pasa. Saludos, padre, de Adriana García y también una pregunta que nos tiene Pedro y Toña Estrada. Saludos, padre. Y dice que su pregunta es que me parece que uno de los seguidores de Jesús se escondió cuando perseguían a los discípulos de Jesús y que salió de su escondite cuando recibió un mensaje de la Virgen. Que si esta historia es parte de la tradición o está en la Biblia. ¿Qué opina usted? Pues todos salieron corriendo, ¿eh? Dijeron, patitas, ¿pa' cuándo son? Porque aquí me pescan. Hasta Simón Pedro, que primero se enfrentó valientemente ante todo el pelotón que llegaba ahí a arrestar a Jesús. Dijo, órale, entran de todos juntos, uno por uno. Y se convirtió en el patrono de los toreros por tu oreja. Y también él salió huyendo y luego negó a Jesús tres veces por miedo a que lo atraparan. Así que todos los demás salieron corriendo. El único que estuvo presente ahí fue Juan, con él en todo momento, el consentido. Por eso Jesús le encomendó a María Santísima a Juan. Pues no había otro. Este, y María Santísima se fue a vivir a casa de San Juan. El que no era apóstol, pero era discípulo de Jesús. Jesús, que ya estaba a punto de acostarse cuando yo todo el, la gritería y demás, era el hijo del dueño del cenáculo, el lugar donde tuvo la última cena. Ya después de haber recogido los trases, haber lavado, haber barrido y todo eso, ya se iba a acostar. Entonces yo, la gritería y demás, se agarró, se puso una sábana encima y fue a ver. Y entonces lo querían agarrar, le soltó la sábana y se fue corriendo encuerado. Ese es Marcos el que escribió el evangelio. No era apóstol, pero era discípulo de Jesús. Entonces no sé si a eso se refiere. Yo creo que eso es la pregunta. Tengo otra pregunta, padre. Saludos de padre de Gerardo. Ay, ya se los dije. Él pregunta cuál es el significado de la palabra etimológico, de la palabra diócesis. Y cuál es la diferencia entre diócesis y arquidiócesis. Fíjate que es una buena pregunta. La sede de Dios, yo diría, pero no, no quiero contestar imprudentemente porque mejor quiero precisarla. Entonces yo diría que sería la sede de Dios, diócesis, pero no estoy seguro de esto, así que lo voy a investigar. Mañana se los contesto. Pero la diócesis es un territorio que comprende una área geográfica con un número determinado de parroquias. Por ejemplo, la diócesis de Stockton son 35, 36 parroquias que hay, que incluye Turlock, incluye Lodi, que incluye Stockton Modesto, Ceres, etc. Y lo más lejano es la parroquia aquí de Mammoth Lakes, que a la vez mi parroquia mide 136 millas de extensión, más aparte de lo ancho. Así que por cuestión de territorio, es un territorio bastante extenso, pero en cuestión de feligreses y de parroquias son muy pocas. En cambio, la arquidiócesis de San Francisco tiene cientos de parroquias, abarca varios lugares. De hecho, la diócesis de Stockton pertenecía a la arquidiócesis de San Francisco, al igual que Santa Rosa y San José. Entonces tuvo que dividirse porque era demasiado grande. Entonces, una diócesis es un terreno, un número de parroquias limitado, donde hay un obispo que se encarga de ese territorio. Cuando un territorio es bastante grande, como sería la arquidiócesis de San Francisco, la arquidiócesis de Los Ángeles, que abarca muchas parroquias, cientos de parroquias. La arquidiócesis de Los Ángeles, no solamente iglesias, sino escuelas y demás. Entonces, necesita también el obispo de obispos auxiliares que le ayuden y se divide en diferentes, no subdiócesis, sino en regiones pastorales. Entonces, la palabra archi significa enorme, grande. El arzobispo no quiere decir que sea superobispo, sino más bien que es el obispo de una gran diócesis. Entonces, archi, archidiócesis, arquidiócesis y el arzobispo, que no le da más importancia a un arzobispo que a un obispo. Son obispos los dos. El primado del país es la cabeza propiamente de todos los obispos de ese país, como es la arquidiócesis de México. El cardenal es el primado de toda la República Mexicana. O sea, es el jefe de todos los demás obispos, pero todos ellos responden a la autoridad del papa. No pueden hacer, pueden hacer, no pueden cambiar las cosas por sí mismos, más que decisiones de pastoral local. Ok, entonces espero haberme dado a entender la palabra, su etimología. No la conozco, me agarraron en curva y no quiero contestar solamente por inventármelo. Así que mañana les contesto, ¿ok? Ok, padre. Saludos de Lupita Azul de Ramos. Esa Lupita, me caes muy bien, siempre es muy bien. Elena Araujo también lo manda a saludar, padre. Gracias, Elena. Adriana García también lo manda a saludar, padre, a través de Facebook. Teresa Barrera, padre Jorge, que Dios le conceda muchos años de sacerdote, que le gustaría que compartiera la carta que escribió para sus 40 años, sus primeros 40 años de sacerdote. Bueno, me decía doña María Portillo que ya está puesta en la página de unidosporcristoymaria.org, así que pueden verla allí, pero también pueden verla y pueden imprimirla incluso si entran en la página de Facebook y de la página web de la parroquia de San José, de mi parroquia, que la dirección es Mamot, con doble M, Mamot, T-H, Mamot, Catholic Church, Mamot Catholic Church, tanto en Facebook como en YouTube, en la página web. Ahí pueden encontrar esa carta, la pueden incluso imprimir, ¿ok? Ok, padre, pues ahí está donde se puede mirar, leer y reflexionar la carta del padre Jorge Román. Pregunta, padre, ¿puedo preguntar cuánto nos cobra por pregunta? ¿Nada? Pregúntame, mira, no había dinero que pudieran pagarme, así que mejor lo hago gratis. Las cosas más valiosas no se cobran porque no hay dinero para pagarlas, es como cuando llegan a solicitar un bautismo o una misa, ¿cuánto cuesta la misa? Toda la sangre de Cristo, es decir, no hay dinero para pagar un sacramento, pero es muy importante que se ayude a la parroquia, se dé una donación realmente valiosa, porque hay gente que se gasta miles de dólares en la fiesta, en limusina, en mariachis y demás, y a la parroquia le dan 50, 100 dólares, entonces realmente no es justo, o sea, den equitativamente, y la gente aquí no sabe dar. Entonces, si ustedes dedicaran la primera hora de su trabajo de la semana, solamente lo que ganan en una hora, se lo entregaran a Dios, se lo entregaran a la iglesia, la iglesia, su parroquia estaría en una mejor situación económica porque es de ustedes, entonces ayuden. Así que, como no hay dinero para que me paguen por las preguntas, las hago gratis, échatele. Gracias, padre. Bueno, saludos. María de Jesús nos pregunta si usted sabe sobre una niña en México que dice que tiene revelaciones sobre el fin del mundo. Pues hay que decirle que ya no fume de esas cosas porque sabe más que Dios entonces, que más que Jesús, porque a Jesucristo le preguntaron, ¿es ahora que vas a establecer el reino de Dios? Ya viene el fin del mundo y Jesús dijo, I don't know, bueno, no lo dijo así, lo dijo en arameo, pero dice, eso no me toca a mí saberlo, sino al padre. Así que aquellos que andan hablando de que ya se acerca el fin del mundo y todo lo demás, diles que no anden fumando de esas cosas porque saben más que Dios, padre. Así que no, no sabemos. El fin del mundo no nos atemoriza, nos alegra saber que quien nos ama tanto, que es Jesús, va a regresar con su secretaria que se llama Gloria. No, él lo prometió, voy a regresar con Gloria para juzgar a vivos o muertos. Entonces, esto es un motivo de alegría y no de temor. El hecho de saber que Cristo viene nuevamente. Ah, bueno, está. No, bueno, no. ¿Cuándo va a pasar eso? Ok. Es el ya, pero todavía. A ustedes se lo dan como donación. Sí, y déjeme escuchar a Chavita porque no me gusta. Mamá me dijo que no hablara mientras otros interrumpen. Ok. Ok, gracias. ¿Qué pasó? Cuéntame el chisme, quién era. Ah, sí, padre, pues aquí estamos. Ah, papá, papá. Ah, ¿qué fue? Ah, nos preguntan. Ah, pero no me dijiste quién era. ¿Era tu chava? No, 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 padre. ¿No? No, 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 naranjas. Ah. Bueno. Pero no nos vas a decir, nos vas a dejar en la duda. Y eso yo por estar hablando mientras tú interrumpías. Ah, qué chavita este hombre. Bueno. Ah, una pregunta. Dicen que esta persona me acaba de llamar. Dice que ella, ah, algunas, bueno, no siempre, bueno, siempre que hay un servicio funerario, de un funeral, ella va y reza el rosario o hace, pues, una oración. Entonces, que a veces dice que sí es malo cobrar por hacer ese servicio. No que ella cobre, pero a veces le dicen, ah, pues, te damos una doción, pues, ah, y ella dice, bueno, lo que ustedes quieran y que sí es malo lo que está haciendo, padre. ¿Qué usted quiere? ¿Qué dice? Mira, si lo estás haciendo de una forma de ganarte la vida, eso es lucrar con algo que sería bueno. Digo que es algo que es santo. Eso se llama, ay, ¿cómo se llama? Simón. Simón. Simón era Simón, el mago, que les ofrecía dinero a Pablo y a Bernabé para que le enseñaran a hacer milagros. Entonces, eso es lucrar con lo sagrado. Entonces, si tú vas a hacer oración, es porque realmente es un familiar tuyo, es porque alguien te pidió que ayudaras a dirigir El rosario, qué bonito, que actúes en caridad, pero no lo hagas un negocio. No tienes derecho a pedir ni tampoco de cobrar por hacerlo. Si alguien te quiere dar un donativo, yo diría que sería bueno no aceptarlo en este caso. Si alguien te da un regalito, te regala un rosario de plata y de oro o lo que sea, pues acéptalo, pero no se trataría tanto de lucrar en ese sentido porque se llama simonía. Entonces no se trata de hacer negocio en ello. Entonces cuando alguien te invite a rezar el rosario, a lo que mucho gusto, pero no es una forma de lucrar. ¿Ok? Y también eso se da, por ejemplo, en México hay funerarias donde consiguen sacerdotes que son chafas. Es decir, es católico, sí, pero es católico antiguo. Es decir, es una secta, es una iglesia sismática, separada de la iglesia católica. Y se llaman católicos, pues sí, pero no son católicos apostólicos romanos. Hay sacerdotes falsos que celebran las misas y cobran en las funerarias, cosas que no está permitido, pero aquí en Estados Unidos se tiene que demostrar que uno es sacerdote reconocido, activo y con buena conducta, sin ningún reproche de parte de la diócesis. Ahora que voy a hacer mi gira artística, tuve que solicitar de parte de la diócesis de Stockton que dieran una carta de buena conducta, o sea, donde consta que no hay ninguna censura de mi parte. Y eso va a todas las parroquias donde voy a celebrar la santa misa por motivo de mi aniversario. Y ahorita, Chavita, ¿qué onda? ¿Qué te hizo en hogar? ¿Qué estás diciendo? No, 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 no. Tenemos un, lo quieren ventanear, padre. ¿Puedo ventanearlo? ¿Lo quieren ventanear María? A ver. Una pregunta, dice, padre, ¿por qué Chava es su preferido? ¿Qué puedo hacer para tener ese privilegio? María de Livingstone. No la quería preguntar, pero me están presionando, padre. Mira, es realmente, es más que nada el público Torreo y demás, pero Jesucristo también tenía sus consentidos, que eran Juan, Santiago. Y atrás está otra. Así es, Pedro y... Bien, entonces él tenía sus consentidos, pero el hecho de por qué se hizo mi consentido, Chavita, es porque en ese tiempo de pandemia que no podían estar presentes aquí los locutores, los trabajadores de la radio, en la estación. Sin embargo, Chavita salió adelante y yo me comprometí junto con él de estar trabajando todos los días durante ese tiempo de pandemia cuando estábamos en esa cuarentena encerrados. Y realmente es un gran apoyo, es un gran amigo. Y además le tengo un cariño muy especial porque su hijo, Chavita Junior, es un tipazo también que me estuvo apoyando en la... En esa temporada cuando yo estaba en Tracy, que iba a la radio una vez a la semana en el programa de mucho amor, de buen humor, con mucho amor. Y antes de regreso a casa, junto con mi equipo de chinchulines amaestrados, con Carlos Banejas y con Carmen Acevedo y también con Carlos Garibay, que formábamos un equipo muy bonito. Entonces, por el cariño que le tengo mucho a su hijo, ese cariño lo heredó el papá. Así que sigue siendo mi consentido y lo quiero mucho. Muy bien, gracias. Gracias, padre. Padre, dice María que si por favor le manda saludos a su hija que hoy es su cumpleaños. Ella se llama... Yo no tengo ninguna hija. ¿Su hija de usted? No, padre. ¿Sí tiene hijas, padre? Mira, fíjate que esa pregunta que le hicieron al arzobispo de México de allá de los años cuarenta, cincuenta, Luis María Martínez, que tenía un gran sentido del humor, hasta que Antiflas le dijo, oiga, ¿y dónde saca tanto sentido del humor? Le dijo, ahí está el detalle chato. Y le preguntaron alguna vez que se sentía ser tan famoso. Dice, pues mira, una vez iba en carretera y me sentí mal del estómago y llegué al primer changarrito que encontré y pedí que me permitieran pasar al baño y no tenían papel sanitario, sino papel periódico. Y el papel que iba a usar tenía mi fotografía y pues ni modo de no usarlo. En alguna ocasión, en un tren, un periodista lo vio y se acercó y estuvo platicando con él. Le dijo, mire, eso no lo voy a poner en la prensa, en el artículo, pero aquí entre nos, ¿cuántos hijos tiene? Dice, mira, hijos naturales ninguno. Hijos espirituales son más de 10 millones de la Ciudad de México. Ahora, ¿qué hijos de la fregada? Nada más tú, desgraciado. No, fíjate que no tenemos hijos, pero todo mundo nos llama padre y esa paternidad espiritual es muy grande. Entonces, sí, tengo hijos e hijas al por mayor y hay quienes son mis consentidos, porque se han hecho mis hijos por el cariño, por el trato que tenemos desde niños y demás, que los conozco desde niños. Así que, de alguna manera, es esa paternidad espiritual. Entonces, saludos, no a mi hija, sino a la hija de esa señora que hoy está cumpliendo años. ¿Y cómo se llama? Yareni, padre. Se llama Yareni. Yaneli. Su hijo de María. Muchas gracias, padre. Tú, mi querida amiga, que estás aquí en el recargada con Chavita, cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Sí has conocido la felicidad? Claro que sí, padre. Sí he conocido, pues sí, sí he conocido la felicidad, ¿verdad? Gracias a Dios. Mi nombre es Mari Zavala y nada más que yo lo que quería es, yo soy la mamá de Yareni, Yareni Reyes, y nada más que yo, ese día les dije aquí, les dije que le mandaran un saludo a mi hija y que unas palabras a usted me le dijera a mi hija un consejo, más que nada, ¿verdad? Está sentida, Mari. Y me ignoraron, padre, regáñelos, regáñe a Salvador, aquí está presente. Yo dije, a ver si luego te regañen un poquito a Salvador. ¿Era Salvador el que estaba allí o era alguien más? ¿Estaba Salvador? Mira nada más. Yo no conozco a ningún Salvador, yo conozco a Chavita, pero a ver, pero a Yaneli, Yaneli, te aconsejo que no seas como tu mamá, así de regañona y de protestona y demás. Ese es mi consejo que te doy, te aconsejo que seas feliz y que tu felicidad irradie al por mayor y que hagas que tu mamá esté muy contenta y que no sea tan gruñona y enojona. Hála de los cachetes a tu mami y dile que en la calle, que en la calle y que pases un día muy bonito, muy feliz, Yaneli. Gracias, padre. Gracias y seguido aquí ando, yo también aquí soy parte de aquí, de este ministerio, vengo en las campañas, más que nada, pero yo he seguido aquí ando apoyando también el ministerio, padre, y un placer saludarlo. El gusto es todo mío, no pienso compartirlo, chata. Dios le bendiga. Ok, padre, pues aquí que vamos. Bueno, si tenemos otra pregunta, padre, podemos seguir. Dice esta persona que es una sociedad bíblica, porque ella buscando en internet le salieron muchos resultados y en uno de ellos dice que son los que finalmente quitaron los libros de la Biblia que le faltan. ¿Es cierto? ¿Y qué es una sociedad bíblica? No, mira, hay una, bueno, hay varias sociedades bíblicas, pero sobre todo son de índole protestante, que se dedican a promover y a imprimir la Biblia. Recordemos que la Biblia protestante no tiene los libros deuterocanónicos que están en la, que la iglesia católica sí los incluye en las Sagradas Escrituras. Entonces, más bien, ellos se dedican a publicar la Vulgata, la versión de la Vulgata. Sobre todo la traducción al español fue de Reina Valera. Entonces, la sociedad bíblica es una asociación de varias iglesias protestantes que buscan promover las Sagradas Escrituras, pero no son católicas. Las Biblias católicas deben de tener un nihil obstat aprobado por la comisión, no sociedad, sino comisión bíblica, pero que el obispo o demás da el nihil obstat en latín, que significa no hay obstáculo, no obsta nada, no se opone nada. Entonces, esa es una garantía de que es una Biblia católica. Le recomiendo, siempre mi favorita es la Biblia de Jerusalén, que es una muy buena traducción, y una Biblia que no me gusta mucho su traducción, pero es más ligera, más pastoral en la Biblia latinoamericana. ¿Ok? Ok, padre. Última pregunta, nos vamos rápido, padre. Saludos de María de Jesús González, de Lupita Magaña, y también que dice que le da muchas felicitarlo por sus 40 años de sacerdote. Claro, me ordenaron cuando tenía 5 años, por eso me veo tan bien. De veras, ¿quién lo ordenó, padre? ¿Quién fue el obispo que lo ordenó? Fue Francisco Orozco Lomelí, que era obispo auxiliar de la Ciudad de México, porque justamente unos días antes, el 13 de mayo, había sido, fue el atentado contra el Papa Juan Pablo II, y entonces estaba convalesciente el Papa, y el Cardenal Ernesto Corripio Ahumada tuvo que ir a celebrar las vísperas de Santa María a Roma. Entonces, no fue el Cardenal Corripio el que me ordenó, sino Francisco Orozco Lomelí. Ok, padre. Dice que ella, que si sabe qué ha pasado con el joven que llamó hace unas semanas para ser sacerdote. Que si usted sabe, no sé de qué está hablando. Pues yo he seguido preguntando que qué pasa con él. Oh, ok. Y no me han dado razón. Y la... Ah, nosotros sabemos, está padre, así que bueno, ahí lo dejamos por si nos llama. La última pregunta, ella misma, rápido, dice, que si se puede ser padrino a distancia, dice, yo vivo aquí y mi ahijada en México. Y si se puede hacer eso, ser padrino a distancia, padre. Sí. Sí, de hecho, sí se puede. Puedes mandar una carta diciendo, bueno, en primer lugar, el párroco de tu lugar donde tú vives debe de dar una carta testimonial de que estás capacitada para ser madrina o padrino y que se manda a la parroquia donde se va a bautizar el niño diciendo que por situaciones difíciles o porque si vas a México te va a gustar tanto que ya no vas a poder regresar a los Estados Unidos y quizá porque no encuentras tu pasaporte o tu visa o alguna cosa así. Entonces, que por esa razón no puedes estar en el lugar donde vas, el bautizo, pero que quieres fungir como madrina o como padrino. Tu responsabilidad como padrino o como madrina es el velar por el crecimiento de tu ahijado o ahijada en una atmósfera católica. Actualmente tenemos la capacidad de comunicarnos por muchos medios de comunicación, por Facebook, por WhatsApp, por Internet, de diferentes maneras. Entonces, ve cómo va creciendo tu ahijado o tu ahijada que nos hace una extraña a él y que veles también porque tus compadres están procurando el crecimiento de la fe de tu ahijado. Ese es tu compromiso, ¿ok? Allá en el lugar donde pasa el bautismo, quizá alguien pueda fungir como testigo en tu lugar, ¿ok? Ok, padre. Pues eso es todo. Gracias por su tiempo y aquí primero Dios nos vemos mañana. Algo más antes de despedirnos, padre. Pues nada más que pidan a Dios por mí para que encuentre el buen camino, porque hay veces que mi hippieza no me funciona muy bien, pero ya ahorita me estoy poniendo en camino y Dios mediante mañana estaré con ustedes, con los de quienes trabajan en el ministerio de la radio. Así que me va a dar mucho gusto estar con ustedes. Y pues que Dios les bendiga, les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y me dio un chorronal de gusto estar contigo, chavita. Gracias, padre. Pues ya quédate aquí permanentemente. Digo, me vas a privar de unas locutoras tan lindas y tan buena onda, pero de todas maneras, aparecete más seguido por lo menos. Claro que sí, padre, lo más que pueda. Gracias y que Dios les bendiga y nos vemos mañana primero, Dios. Gracias, padre. Dios te bendiga. Gracias, María Portillo. Gracias a todos ustedes. Mañana nos queremos. Muchas gracias. Hasta la vista, babies.